La luna con su sonrisa ilumina la llanura Mi bien querido, fierte en mi pecho tu amor con toda ternura No pienses nunca que este cariño puede ser una mentira Tú bien lo sabes que mi alma es tuya que por ti daría la vida Porque te quiero con todo mi corazón Mi bien querido, fierte en mi pecho tu amor con toda ternura No pienses nunca que este cariño puede ser una mentira Tú bien lo sabes que mi alma es tuya que por ti daría la vida Porque te quiero con todo mi corazón Música Música En mis noches de nostalgia Tu recuerdo es mi tristeza, es mi desvelo Saber que nunca podré tener tu cariño Y aunque te adore, es mi destino Pagar errante y sin calma Con esta pena Que llevo dentro Y me trastorna la vida Pero no olvides que es tuyo mi corazón Música Es mi desvelo, saber que nunca podré tener tu cariño Música Música Y aunque te adore, es mi destino Música Música Música